Muchos de los jóvenes que vieron en el cine Gladiator la aclamada cinta de Ridley Scott sobre el hispano Máximo X Meridio no sabían que estaba ya casi todo inventado en el cine de romanos. Probablemente tampoco conocerían que una de las películas más taquilleras de la historia del cine e introductora de una técnica que revolucionó el audiovisual fue una peli de romanos estrenada en el año 1953. La túnica sagrada pasó de ser una exitosa cinta a convertirse en un referente para los nostálgicos de la historia del cine y también en un ejemplo de por qué el séptimo arte es uno de los mejores generadores de emociones. Para comentar la película de hoy, la túnica sagrada, tengo aquí al perfecto triunvirato José Luis Pozo, del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, ¿cómo estás? Muy bien, Benzi, aquí, otra vez. El guionista y director de cine Luis Fernández Reneo, hola. ¿Qué tal, Benzi? ¿Cómo estamos? Y como no hay dos sin tres, aquí está Leandro de la Morena, ¿cómo estás? Pues muy bien, Benzi, encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, vamos a comentar hoy la túnica sagrada, una película muy apropiada para estas fechas, que podemos decir que es de este género peplum romano y cristiano. Sí. ¿Por qué la damos a ver, José? Sí, a mí me parece un peliculón, como todas las que tratan este momento, que tú lo acabas de decir, ¿no? Es el momento más interesante del imperio romano que es el nacimiento. El primer emperador es Claudio, ay, Claudio, Augusto, y cuando Augusto está imperando es cuando nace Jesucristo. Entonces, cuando vemos películas que sale Augusto, sale Tiberio, sale Calígula, sale Claudio, pues estamos viendo el origen del imperio, Merón, ¿eh? Estamos viendo también películas del origen del cristianismo. Tardará bastante, ¿no?, hasta el siglo III, a ser la religión del imperio. Pero vamos, esto es lo más jugoso, ¿eh? Aquí se le saca mucho partido, ¿no?, tanto al origen del imperio como a esos primeros momentos de nuestra tradición. Ahí está nuestra tradición occidental. Por eso estas películas son tan interesantes y como están tan bien hechas y da tanto gusto verlas, estas las he visto cuatro o cinco veces. Entonces, pero cualquiera de este estilo, cada vez tengo ganas de volverlas a ver, ¿no? Me encantan estas pelis. O sea, que ánimo. Luis, ¿qué destacaría esto de la película para que la veamos? Bueno, primero que es una película que tiene vocación de inspirar. En el fondo es una peli sobre el progreso, aunque fuera el progreso incipiente. Y porque es una peli de romanos con Richard Burton, con decorados suntuosos, y que merece la pena, yo no me la perdería. ¿Leandro? Pues sí, creo que mis compañeros lo han dicho todo, ¿no? Yo añadiría que es una película espectacular también en el formato. Como tú has dicho en la presentación, es la primera película que se programó, vamos, en Cinemascope. Y es una película con grandes interpretaciones. Richard Burton, jovencísimo. Jean Simmons, bellísima y jovencísima también. Y Víctor Mature, que es un clásico de estas películas también de romanos y cristianas. Y creo que, pues eso, muy apropiada para el día que es hoy, para esta Semana Santa. Y nada, creo que lo van a pasar muy bien porque es una película además muy entretenida. Pues venga, vamos ya a ver La túnica sagrada, luego volvemos. ¡Gracias!